Nuestro invitado de hoy viene listo para hablar de Corea del Sur, se trata de Andrés Rouga. ¿Cómo estás Andrés? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Contento de estar acá con ustedes. Y bueno, sí, un poquito difícil, no, el programa de hoy, porque somos Corea del Sur. Haremos lo mejor posible. Hablar un poco acerca de ese grupo que enfrenta Corea del Sur, un equipo que pareciera no tener mucha ventaja para pasar esa fase de grupo. Sí, bueno, yo pienso que no van a pasar. Creo que Rusia y Bélgica son los equipos que son llamados a pasar de ronda, son equipos que están muy bien confeccionados. Corea del Sur le va a costar muchísimo, aparte de que tiene un grupo joven, un grupo que no tiene mucha experiencia, y bueno, este tipo de torneos cortos siempre es importante eso. De cara al futuro, porque Corea del Sur asume que este es un equipo de futuro, son cosas incomprensibles, tal vez para uno de este lado del mundo, pero para ellos habla siempre de una planificación. Llegar a ocho mundiales consecutivos, más allá de que no tengan esa esperanza de llegar al grupo, o los entendidos entiendan que no pueda llegar Corea del Sur a pasar del grupo, habla también de un proceso, ¿no? Ocho presencias mundialistas es asentarse dentro de la élite de los grupos mundialistas. No, seguro, seguro. Ha hecho un trabajo, yo creo que es importantísimo en todo sentido. Llegar a ocho mundiales no es nada fácil. Hay muy pocas selecciones que logran en forma continua de clasificar un mundial, ¿no? Yo creo que los asiáticos son planificadores de todo, y más aún en fútbol, ¿no? Yo creo que ellos, a pesar de que mucha gente, o como tú dices, los entendidos, no creemos que ellos vayan a clasificar, por seguro que ellos van a buscar de todas a todas clasificar a la segunda ronda, que es su objetivo, y ellos están convencidos de que lo pueden lograr. Acuérdate que esto es fútbol y a la final van a tener que jugar los cuatro equipos a ver quién va a clasificar. Y quizás un punto aparte es el seleccionador, que además es una estrella del fútbol coreano, que ha vivido y ha vestido la camiseta de la selección, y quizás eso puede ser algo de motivación para el grupo. Sí, es un plus tener una persona de técnico que tenga casi, creo que cuatro mundiales o tres mundiales, que sea un ídolo del país, eso siempre va a ser un plus para ellos. Ellos seguramente se estén identificados con sus técnicos, seguramente él sabe transmitirles lo que es estar en estas instancias, y eso va a ser también muy importante para ellos. Entendemos que las condiciones climáticas de Brasil, las que se puedan encontrar, tampoco debe ser mucho problema por la capacidad atlética que generalmente tienen los jugadores asiáticos. Sí, sí, ellos son muy físicos, los asiáticos son muy físicos, son muy intensos, así que yo creo que más bien les va a favorecer la temperatura. Capaz a los otros equipos, sobre todo los europeos, y Rusia, que siempre hay muchísimo frío, pues yo creo que les va a costar mucho más. Los coreanos van a correr mucho, van a presionar, van a ser muy intensos, y en eso van a basar toda su idea de juego para poder clasificar. Y de hecho, escogieron la ciudad de Miami para hacer su concentración, prueba del mundial, creo que también para ir aclimatándose. Miami que es un tanto húmeda, pero también puede variar con el calor que puede ofrecer, ¿no? Sí, sí, seguro. Igual Brasil hace mucho calor, va a ser igual para todos las mismas condiciones, así que, bueno, ellos van a tener que aclimatarse muy bien todo este tiempo antes del mundial para poder llegar de la mejor manera, pero creo que ahorita en el fútbol actualmente hay muchas maneras de llegar preparados 100% a lo que es los partidos, y ellos seguramente van a llegar muy bien. Hablábamos un poco, y en el micro también lo vimos, de que hace pocas horas pierden con túnel, incluso piden perdón al país, y cuando uno piensa que este tipo de resultado a algunos países les puede afectar, más bien para ellos puede ser todo lo contrario, ¿no? Un plus de motivación porque se toma muy en serio lo del país, no es que en otros países no lo hagan, pero para ellos pasa a ser una cuestión de honor. Sí, 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 seguramente. Si pierden previo al mundial, por esa misma cuestión del honor, van a querer ganar, van a querer estar mucho más motivados, y a veces es mejor llegar así, no llegar como favorito, no llegar ganando todos los partidos, a veces es mejor como que sentir que no todo está bien para poder llegar completamente preparado también en lo psicológico que es importante. Y quizás dar esa posible sorpresa en ese grupo que la gente no se espera, que va a figurar un equipo como Corea del Sur, ¿no? Sí, es difícil, pero es fútbol, o sea, cualquiera puede ganar. Hoy en día más, el fútbol está muy parejo, cualquiera puede ganar, y todo el mundo se prepara bien para poder ganar, así que acá se olvidan los nombres, se olvidan las camisetas, se olvida todo. Acá son 90 minutos, un equipo contra otro, y el que haga mejor las cosas, el que tenga más ganas de poder clasificar, lo va a conseguir. Y aparte es un torneo corto, tienes muy poco tiempo como para poder demostrar tu superioridad. Es en ese momento, es como estás en ese partido, y bueno, ellos tienen eso a su favor. Dentro del primer nivel del fútbol, hablando en el tema táctico, hablando del tema analítico, hablando del tema motivacional, físico, ¿qué tanto puede favorecer esa experiencia del técnico, parte importante del grupo que llegó a semifinales en el 2002? ¿Qué tanto puede extrapolarse eso en el tiempo para hacer un punto también que produzca efectos importantes en este grupo actual? No, muchísimo. Es lo que le decía hace un momento, que él ya vivió eso, él estuvo en ese escenario, él sabe lo que es el Mundial, sabe lo que se van a enfrentar a sus jugadores, y si se lo sabe expresar, si se lo transmite de la manera correcta, seguramente le va a ayudar muchísimo. Aparte, creo que él fue un jugador muy aguerrido, por lo que estuve viendo, un jugador que, como tú lo dices, con mucho honor, hacía su camiseta, y eso seguramente también todos los días, previos al primer partido, se lo va a hacer sentir a su jugador. ¿En este tipo de encuentros, las destrezas individuales, quizás de esas estrellas, como dices, la importancia de un solo juego, ¿cuentan o es mejor el juego colectivo, físico y trabajar en grupo, en estas instancias mundiales? Mira, siempre tener una estrella en tu equipo es bueno, o sea, nadie va a decir que no, pero el colectivo es muy importante, el colectivo, sobre todo en estos torneos cortos, es muy importante cómo tú llegas a enfrentar los partidos, porque a veces tienes a lo mejor muy buenos jugadores y no tienes un equipo, y en este tipo de torneos esas cosas se ven. Yo creo que el que llegue más unido, el que tenga un grupo más fuerte, va a tener más posibilidades, pero seguro que las individualidades te ayudan muchísimo, sino tener a Cristiano Ronaldo a mes en tu equipo, eso es algo que no tiene precio. Andrés, amigo de Glovisión Mundial 2014, hacemos la primera pausa aquí en esta edición de hoy. Quizás esa presión que dice Marcelo de ser tanto los locales como favoritos, ¿jugará a favor o en contra para un equipo como Brasil? Yo creo que ellos están muy acostumbrados a ese tipo de presiones, aparte son los favoritos, aparte están en su casa, yo creo que tienen todo para poder salir campeones del mundo otra vez, aparte de una selección muy competitiva en todo sentido, y una selección creo que con un talento que no la tiene ninguna otra, aparte el técnico creo que ha sido muy inteligente también, y buscó una selección que tiene de todo, una selección que tiene muchos tipos de jugadores, él va a tener para escoger durante la Copa del Mundo el esquema que quiera jugar, así que yo creo que Brasil va a ser uno de los candidatos, si no el ganador. Como jugador, conocedor de esa banda izquierda, ¿cómo ve a Marcelo? Se habla de que muchas veces descuida la defensa, pero bueno, con lo que aportan en ataques. Sí, parece que el fútbol mundial, ahorita todo el mundo quiere ataque, y los laterales que no atacan prácticamente no sirven, entonces, más en un equipo como Brasil, que tiene que estar los 90 minutos atacando, y sobre todo en su casa, yo creo que Marcelo para mí es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, ataca muchísimo, es determinante cuando va al ataque, así que creo que va a ser titular y va a ser figura. Dijiste algo clave, el fútbol hoy en día, ¿qué vamos a ver en Brasil en comparación a lo que fue Sudáfrica, futbolísticamente hablando? El fútbol ahora es mucho más intenso, sobre todo para recuperar la pelota, antes se podía jugar un poquito más, ahora los equipos quieren recuperar la pelota muy rápido, entonces eso hace que el fútbol sea mucho más intenso, y que todo el mundo está muy preocupado por recuperarla rápido, entonces yo creo que eso va a ser la diferencia más grande, aparte pues ahora han salido jugadores muy buenos, y creo que vamos a ver un mundial muy rico en lo técnico, porque hay jugadores de verdad que están haciendo las cosas muy bien, y están llegando en un momento de forma muy alto para el mundial. Siempre se habla del desgaste de la campaña, son jugadores profesionales, pero el desgaste físico es el desgaste físico, aunque el primer nivel está todo muy bien pensado, muy bien planificado para que no haya ese tipo de desgaste, pero ¿crees que por ser un torneo corto también esa presión, esa intensidad vaya a ser tan fuerte, como lo que uno acostumbra ver semana a semana en las líneas? Sí, yo creo que sí, tienen demasiado tiempo como para prepararse, y aparte es un mundial, yo creo que estar ahí en un mundial no hay cansancio, no hay nada que te pueda hacer sentir no querer ganar, yo creo que ahí en esa distancia no va a haber nada que los afecte, aparte están muy preparados, juegan domingo, miércoles, domingo, en Europa sobre todo se juegan muchísimos partidos, así que ellos están habituados a jugar ese tipo de partidos seguidos, aparte que tienen nóminas muy amplias ahora, y jugadores que pueden jugar en cualquier momento, yo creo que todos los equipos van a llevar a sus mejores 23, y no va a importar demasiado si cambian algunos nombres, siempre el colectivo es importante, sobre todo cuando tienen esas selecciones. Llega el momento de hacer nuestra segunda pausa, pero ustedes no se aparten, que al regreso continuamos hablando de todo. Además de motivación, de que si puede hacer eso. Increíble, la verdad, increíble. La para todo el fútbol, ¿no? Una vez se te cae de tantas cosas y de eso, y la verdad es que es sin palabras. ¿Tú no pichas el balón así? No, ni cuando lo pides bien. Lo mío sabe que es otra cosa. André, ¿cómo vives el Mundial? ¿Cómo lo disfrutas? ¿Cómo la pasas? Trato de ver los partidos casi todos, ¿no? Hay, por supuesto, selecciones que me llaman mucho más la atención, y disfruto más los partidos, pero trato de ver casi todos. Siempre nos agarra en vacaciones también, y por lo regular estamos de viaje o descansando, pero hay algunos partidos que da gusto de verlo, de disfrutarlo. Siempre lo hago en la casa o donde esté. Y bueno, esperando que gane una de las selecciones suramericanas, porque creo que en Sudamérica es el mejor fútbol que hay ahora actualmente. Fútbol muy bien jugado en todos los sentidos. Creo que es el momento que Sudamérica ya gane un Mundial, y creo que va a ser esto. ¿Lo ves solo, con amigos, te gusta analizar, o eres un fanático más? No, depende, pero soy un fanático más, porque no soy hincha de ninguna de esas selecciones. Por ahí Italia un poquito, porque tengo familiares italianos, pero la verdad, como no me importan mucho los resultados, de quién gana y quién no, lo disfruto como un fanático más. La paso bien viendo el Mundial. Yo creo que si tuviera Venezuela fuera diferente, porque ya uno estuviera con esa presión de que ganen de verlo, pero ya como no me importan mucho los resultados, pues lo disfruto. Andrés, tu conclusión ya ha pasado los días, un poco más en frío del campeonato nacional. Mira, creo que desde lo personal minero, fue el equipo más perjudicado por todo lo que pasó. Creo que se manejaron las cosas mal y pudo haber sido diferente, un poco más equitativo, un poco más leal para todo. Pero bueno, ya pasó, como tú lo dices, en frío ya hay que pasar la página. Y bueno, me quedo con un campeonato muy bueno, en todo sentido. Hicimos muchísimos puntos, recibimos muy pocos goles, hicimos muchos goles. Creo que agradó a todo el mundo ver a Minero jugar. Lamentablemente nos faltó poquito para poder conseguir el objetivo, que era salir campeones y lograr la estrella. Pero creo que vimos todo como para poder conseguirlo. La final fue muy extraña. Creo que nunca más vamos a ver lo que pasó en Varina. Pero bueno, hay que seguir. De todo se aprende, es una experiencia más. Y bueno, vamos a volver el siguiente semestre con muchas más ganas y a buscar ese objetivo, que es darle a Guayana una estrella. Y que sea así muchísimo éxito. Nosotros con esto llegamos al final de nuestro programa por la noche de hoy, agradeciéndole a Andrés Roca por habernos acompañado e invitándolos a que el lunes nos reencontremos acá, a las 8 de la noche, en Globovisión Mundial 2014. Que tengan feliz noche. ¡Gracias!